Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí súper emocionado porque el primer trailer para la película de Dragon Ball Super que se va a estrenar en 2018 acaba de salir. Bien, más bien es un teaser, es decir, un trailer corto, así que vamos a ver de qué se trata. Bien, comenzamos con el logo de la empresa y tenemos una imagen de Goku como calentando. Vemos que la animación es muy al estilo de Dragon Ball Z, muy clásica, historia original, guión y demás por Akira Toriyama. Ok, ok, hay varios detalles que dar sobre la animación, algo muy interesante, una nueva aventura, nos dice el trailer. Y posteriormente vemos la espalda de Goku enfrentando a un enemigo que está fortaleciéndose y que está como arriba de un glaciar. Están luchando como en una zona prácticamente ártica, un desierto ártico. Goku obviamente adquiere su pose del estilo de la tortuga, listo para luchar y dice que bueno, es momento para empezar. Y luego dice, un Saiyan o un Saiyajin no tiene límites. Vemos, wow, vemos la cara del personaje, bueno, parte de su cara, su ojo y se ve muy brutal, muy salvaje. Como un guerrero completamente berserk, un guerrero sediento de sangre y vemos los puños de este guerrero, de este Saiyajin chocar contra los de Son Goku. Como decía, hay varios detalles que hablar acerca de la animación de esta película o este pequeño teaser. Creo que no está completamente terminada, creo que le faltan detalles porque se ve muy simple y muy plana. Y se ve que aún le falta un poco más de trabajar, nada nuevo ya que la película se va a estrenar hasta diciembre y apenas estamos en marzo. Por lo que queda bastante tiempo, bastante plazo como para afinar detalles. Sin embargo, la animación se ve un poco rotoscópica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la rotoscopía es más o menos una técnica cinematográfica en la que se utilizan actores reales para que los movimientos se vean más fluidos y se vean cada vez más detallados. Posteriormente, la animación se trabaja sobre el video captado en acción real y de esta manera se logra como una combinación entre una película live action, pero manteniendo por supuesto lo que es la animación tradicional que tanto se espera en esta clase de argumentos o películas. Sin duda alguna lo más interesante es ver cómo es que Goku está calentando para enfrentarse a este Saiyajin, el cual por supuesto nos dice el propio trailer que es una lucha entre los dos para ver quién es el ser supremo, quién es el ser más poderoso para ser el más fuerte, directamente dice. Básicamente una batalla entre Goku y este nuevo Saiyajin. Obviamente es lógico por el estilo de ropa que posee, no solamente el estilo de ropa, sino además el hecho de que se ve perfectamente igual que un Saiyajin común y corriente, pero no como los que conocemos. Este se ve como mucho más salvaje, inclusive da un poco de pinta a ese tono de piel que tenía Black, que era un poco más morena. Sin embargo, aquí lo vemos con un traje que está obviamente diseñado para el sistema ártico, es decir, para grandes fríos, ya que se trata de pieles. Si alguna vez viste Avatar La Leyenda de Aang, parecido a los trajes que utilizan en la tribu agua del sur y del norte, que son como una especie de pieles de animales que utilizan para cubrir parte de su cuerpo, ya que los fríos son extremos. Y se le ve un aura de color verdosa, asimismo sus músculos se vuelven mucho más grandes, ya que él es muy delgado, algo característico, por ejemplo, de los Super Saiyajin Dios. De hecho, cuando Goku se transformó por primera vez en Super Saiyajin Dios, en la película de Kami to Kami, vimos que sus propios compañeros decían que se había vuelto más delgado. Igual con el Super Saiyajin Blue Perfecto, Goku se vuelve más delgado, pierde musculatura. Y este Saiyajin así se veía, mucho, muy delgado, y luego al aumentar su poder, con este Ki verde y sus ojos de color amarillo, automáticamente como que gana más musculatura, gana más masa muscular, y choca puños con Goku, algo completamente increíble, considerando el nivel que actualmente tiene este personaje ya. Entonces, creo que va a ser un personaje, un rival a vencer muy poderoso. Aparentemente, Akira Toriyama no mentía cuando decía que era un esperado rival. Ya mucha gente podrá estar haciendo conclusiones de quién se trata este ser que va a rivalizar contra Goku en la película de 2018. Y sí, estamos pensando y estamos en la sintonía. Hablamos del Super Saiyajin Dios original, el primer Super Saiyajin, Yamoshi. Aunque es un poco extraño llegar a pensar cómo es que Yamoshi hubiese podido sobrevivir tanto tiempo, no lo hizo, porque Toriyama dijo precisamente en su entrevista que Yamoshi ya murió. Entonces, puede que este Saiyajin sea la reencarnación de Yamoshi, puede que esté influenciado por el alma de Yamoshi, lo cual explicaría por qué se ve como muy salvaje, por qué se ve como muy al estilo de los Saiyajin primitivos. Creo que va a ser una película súper interesante. La animación nos remonta mucho al estilo de Dragon Ball Z con un poco de rotoscopía. Estoy seguro que le hace falta un poco más de trabajo, pero bueno, ya veremos. Pues díganme ustedes qué opinan sobre este pequeño teaser trailer que acaba de salir. Díganme quién piensa que se trata de este Saiyajin. ¿Será Yamoshi? ¿O será otra clase de Saiyajin perdido que sobrevivió a la masacre? ¿O será del Universo 6? Quiero leer sus ideas. No se olviden del sorteo. Yo les estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!